¿Qué es el uso de realidad virtual en la educación? ¿Qué es el uso de realidad virtual en la educación? Estos recursos han sido diseñados especialmente con una estrategia pedagógica que permita al estudiante inmersión en todo el idioma inglés, también en los recursos que son importantes y facilitan el aprendizaje en sus carreras. De acuerdo con los comentarios de los estudiantes, los temas se afianzan aún más gracias al mundo 3D. La realidad virtual nos ha ayudado a apoyar diferentes procesos de enseñanza-aprendizaje con los estudiantes de medicina, en particular en el área de las neurociencias. En el departamento de morfofisiología nos hemos apoyado en diferentes temas con la realidad virtual para que los estudiantes puedan tener una perspectiva de tercera dimensión y que puedan interactuar más con los elementos de conocimiento. Por ejemplo, para entender el oído o el ojo, que es difícil hacerlo en dos dimensiones, en una gráfica, en un esquema o en una foto, al aplicar la realidad virtual, identificar y descomponer las diferentes partes y ver cómo se interrelacionan anatómica y funcionalmente, ha sido un avance enorme en garantizar el aprendizaje de estos contenidos. Es un orgullo y con gran alegría les contamos que el Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras ganó el premio al Mejor Proyecto de Educación Innovadora, usando tecnologías disruptivas. Presentamos nuestro proyecto de realidad virtual en un concurso internacional en Boston y fuimos los ganadores del Mejor Proyecto Educativo. Es un gran honor poder compartir esta noticia con ustedes e invitarlos a que usen esta nueva tecnología en sus diferentes facultades. Gracias por ver el video.